Hijo mío Pequeña rama de mi tronco bien nacido Eres la causa y la razón por la que vivo Por ti se enciende el corazón y no hay vacío Hijo mío Eres la voz de mi interior Eres yo mismo Mi piel reflejo, mi verdad Por ti respiro Por ti las ganas de luchar Se me han crecido Hijo mío Por ti me brota juventud Soy una fiesta Se me alborota el corazón Y mi alma tiembla Por ti la vida cada día recién empieza Hijo mío Cuando me vaya debo darme por servido Por tanto amarte por haberte conseguido Porque no hay nada más allá de ti Hijo mío Cuando mañana ya no esté por tu camino No olvides nunca Debes darte por vencido Hijo mío Hijo mío Hijo mío Por ti me brota juventud Soy una fiesta Soy una fiesta Se me alborota el corazón Y mi alma tiembla Y mi alma tiembla Por ti la vida cada día recién empieza Hijo mío Hijo mío Cuando me vaya debo darme por servido Hijo mío Por tanto amarte por haberte conseguido Porque no hay nada más allá de ti Hijo mío